que tal todo bien gente o no yo soy Toxic Diamond por si acaso este es un video diferente este video es enseñándoles como jugar mejor o como mejorar esto también te puede ayudar a subir de liga este video ya como si lo estaba esperando que reiniciaran liga para como decir que los servidores y todo para como decir darles este consejo por favor si te gusta mucho el video compártelo por favor mucho te lo agradezco mucho gente este es uno de mis consejos el primero son las armas el número uno estas son las armas que te recomiendo y aquí les voy a poner fotos por si acaso la grosa te recomiendo la grosa esa y la scar si me pones entre esas dos te elijo la grosa mil veces es más rápido pero la scar también te saque demasiado vida aquí te voy a enseñar partidas como yo las utilizo y como me va con estas armas estas dos grosa o scar también te recomiendo la spaz 12 esta es la escopeta pero no la que es grande sino la otra esta esta dirás y por qué no la otra porque la otra después de tres disparos o dos ya te quita menos te quita ocho así en veces por eso casi no la recomiendo mientras esta es la spaz 12 no la spaz 12 va con todo como decir tu disparas disparas y le sigue quitando pero es como esta es de cerca la otra es de lejos por eso por eso la spaz 12 es mejor también te recomiendo la la mp40 esta arma está rotísima no en serio gente esta arma se la recomiendo demasiado esta arma no sirve la solución o la vida o cualquiera si tú dices no yo soy más de un rifle y una escopeta te digo pero eso no te va a servir de cerca de cerca la escopeta te la recomiendo la spaz 12 pero eso tampoco te va a ayudar a convencer porque si fallas si tú eres de no pegarle mucho al objetivo vas a fallar vas a fallar y eso y el enemigo va a ocupar eso y te va a matar por eso te recomiendo la mp40 esa arma recarga rápido y más que puedes sacarlo un montón porque recarga como decir tiene como 40 balas por ahí tienes para darle a lo grande esa sería la grosa o la perdón la grosa o la escarra y también la spaz 12 que es la escopeta y la mp40 que es de arma de cerca esa te la recomiendo como decir esas armas es el primer consejo segundo consejo métete en solo versus dúo en clásico eso te va a ayudar un montón eso gente eso te va a ayudar a que tú mejores si tuvieras cómo me va a ayudar no es que cuando tú ya sepas matar a un dúo en en clásico vas a poder meterte a clasificatoria y en solo eso solo y vas a poder matar más fácil a los otros enemigos también te recomiendo que ustedes con siete metas después si tienes un amigo entonces dúo versus escuadra en sol en clasificatoria ve en clásico perdón eso te va a ayudar un montón gente eso te lo recomiendo porque a mí me funcionó solo que yo lo utilizo en clasificatoria eso sí te va a quitar un montón de puntos por eso te recomiendo un clásico eso sería gente al final del vídeo les voy a decir otros tres consejos más para que vaya mejorando ahorita son unos pequeños consejos en el final del vídeo te voy a decir otros tres para que veas cómo decir así y para que veas que este vídeo no se tarda mucho y veas cómo yo manejo como ya con todos estos consejos con estos tres como yo lo hago como yo juego como mate y si como les digo al final del vídeo les digo los otros tres consejos y por favor apoyen este vídeo muchas gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Recuerda las armas son muy importantes Como ya te lo enseñe Iba a poner más videos así Como decir ahorita en este Pero no quería que el video fuera tan largo Bueno gente eso sería todo Y muchas gracias Apoyen el video por favor Y se los agradezco Muchas gracias por todo gente Y voy a subir highlights Y buenas partidas Así en los últimos Y tal vez si quieren voy a subir Y tal vez si quieren voy a subir el nuevo modo El de Como decir de cabizón Algo así se llama Ese modo no sé si subirlo No sé si les va a gustar Pero ahí lo voy a subir Si quieren Déjenme en los comentarios Y por favor gente Si tienen algún comentario Alguna duda Déjenmelo aquí En los comentarios Cualquier cosa Bueno gente Muchas gracias por todo Y me despido Mi nombre es Toxis Adiós